¡Fuera! ¡Bueno Memorio! ¡Bueno Memorio! Memorio Toda maldición Se va de ahí ¡Está lleno! ¡Alema alema tranquila por favor, te agarra para acá! Ok, acámejale Aguantela y aguantela y cuidado con la huella Con espalda y jabalina Si no con el Espíritu de Dios Memorio de brujería ¡Visagará! En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te gato por el poder de la palabra Llegando por el poder de la Palabra Cuando le digo la obra en el demonio Él se va a ir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo estoy sintiendo fuego ya que viene quemando Yo estoy sintiendo fuego que viene quemando Pero en el nombre de Jesús Demonio, en el nombre de Jesús Hato todo espíritu de violencia Te amo en el nombre de Jesús Y ahora mismo ordeno que seas de mi voz Ven acá que Dios me reveló algo bien Los demonios entran a veces porque uno los pide que entre Porque uno pide a los demonios que entre Que ellos van a entrar Y por ahí la gente así lo pueden peor Lo pueden con la cabeza para abajo A moverse, a hacer lo que quieren ellos Porque ellos gobiernan en ellos Y esta mujer le pidió que entraran aquí Y ella mira Muchachita con los demonios no se juegan ni se hablan Porque ellos cautivan el corazón de los hombres Y en esta hora cuando tú rompes el pacto Dios te liberta Y la gloria de Dios te hace libre De los demonios de depresión De los demonios de brujería Ami, 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 akita, ish, akai, lo Humashana, ush, akam Guaaaaa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!